Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Juanito aún ha de ganar, pero Pai Kuhan ha dicho que ahora empieza el FT para él, ¿vale? Ahora empieza el FT para el señor Pai Kuhan. ¡Vámonos! Ahora sí. Ya se le quitó los nervios, gente. Se le quitaron los nervios. Hola, World Champ. Hola, The Gamgee. ¿Cómo estás? ¿Ellos no ven los bugs? No, ellos no ven los bugs. Ellos no. Solo los espectadores. ¡Sanunda! ¡Toma! Buenísima jugada. Una pena que no lo mate. Porque si acabara con el Goku GT sería una maravilla. ¡Ay! Lo metió en block. Esparquea, esparquea, esparquea. 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 Esparquea, por Dios. Ahí estamos. Ahí está. Qué bonito. ¡Opa! Oye, molaría una miniatura, ¿eh? Con el Goku ese pocho. 10 euros quien me haga la miniatura. Con el Goku pocho. ¡Hostia, buenísima! Oye, fuera de bromas, ¿eh? Está full power el Goku Blue. ¡Toma! ¿Qué tal, Ope? ¿Cómo estás? Bienvenido. No lo mata. No lo mata. No, no like this. ¡No like this! ¡Cómo se escapa! Vale. ¡Ha sido bonita! ¡Ah! Bonita, bonita, bonita. ¡Qué buena! Buena cazada ahí, la verdad. Mira, 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 mira. El Juanito solo quiere hacer el combo de friki ese que quiere hacerlo y nunca le sale. Ahí está. ¡Uh! ¡Let's go! ¡No! ¡No te sale! ¡No te sale! Ok. No lo ve. Ahí estamos. ¡Yo, Taika! ¡Welcome, my friend! Mal cambio. Dios, lo que te vas a comer. ¡Upa! ¡Let's go! ¡Qué bonito! ¿Bonito? ¿Bonito? ¿Lo puede matar? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Dios mío. Dios mío, lo que le acaba de hacer. Lo que le acaba de hacer no está bonito, ¿eh? Lo que le acaba de hacer bonito no ha estado, ¿eh? Bueno, es el cel. Siete barras. ¡Siete barras! Ahí estamos. Todavía no pierdo la esperanza, gente. No pierdo la esperanza. Todavía mantengo la esperanza del 6-6, ¿eh? Todavía mantengo la esperanza del 6-6. ¡Ay, Dios mío! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Ajá! Ahí estamos. ¡Ajá! ¡Bob, no! ¡Voy, voy! Bueno. ¡Vale! ¡Dios! ¡Qué bonito! Ha estado bien. Gente, se acaba. Gente, se acaba. Se acaba, gente. Se acaba. No puede ser. No quiero que se acabe. ¡Toma! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! Espera, espera. Última jugada, gente. Pero es que tiene... Es que viene el GTA ahora. Es que viene el GTA. Regalo 20 subs a todos los que estáis aquí si pasa el combat. Regalo 20 subs, gente. 20 subs. Yo las regalo. Ojalá. Confío. ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡HAPPY VERDED! Vale, mátalo, mátalo, mátalo. ¡No! ¿Eso mata? ¿Eso mata? Vale, vale. Vale, vale. Venga ese subs. Lo mantengo, eh. Mantengo lo de las subs. 20 subs. Claro. No me lo puedo creer. Hazle el combat. Me da igual. Te doy el dinero. ¡Te doy el dinero! Sería el combat de la leyenda. Sería el combat de la leyenda. Hazle el combat. Vamos, que el Nanaki paga las subs. ¡No! Le entró. Vale. Búscalo, búscalo. No, no. Deja que venga, deja que venga, deja que venga. ¡Toma! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No lo mata, eh. No lo mata, no lo mata. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Tremendo, tremendo! ¡Tremendo, tremendo!